bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en las playas del tunco pero perdimos llegando aquí está lo que es el parqueo y vale 3 dólares es ilimitado y nosotros venimos a caminar aquí para supuestamente hay dos entradas pero no podemos entrar por aquí porque vamos a recargar y así que me ha recomendado bastante este este lugar pues ahora es el momento que vamos pisando lo que es tierras salvadoreñas que varios restaurantes a la orilla de este lugar en la orilla se encuentra uno porque eso es salvador para los niños para uno y el traje de baños también está otro parqueo más adelante y están seguros los carros los carros son playas verdad siempre caliente en todo eso y pues estamos bien sudados pero está valiendo la pena porque estamos conociendo este lugar pero lo que les digo es un traje de baño salvavidas y ahora también si quieren llevar artesanías también ahí la venden para salir entonces vamos a caminar para poder llegar a la playa aquí no entra carros aquí es puro peatonal o sea solo personas en la venta ya llegamos lo que es a la orilla de la playa todo esto lo que se encuentra aquí cosas para llevar de conchas de caracol piedritas y llegamos lo que es al tunco la verdad pues Dios mio es muy bonito aquí llegamos a los restaurantes para disfrutar al frente y ya pues queda al frente de la playa pues también te dice que esa tiene que supuestamente es el tunco que está como boca arriba no sé como como se llama el ángulo como era el ángulo de eso pero pero bien el cerdo le da uno a mi que esos dos picachos es que estos son los pies para arriba o las patitas para arriba a ver verdad lo que no me cuadra es aguantar este calor porque si si está tremendo el calor la ando siendo como un sacrificio verdad a las playas es poco que voy yo pero conocer otro horizonte otras cosas pues es bonito miren todo lo que se ve aquí para allá y ya pues ver esa piedra ahí pues está ahí en forma de cerdo pues la verdad es otra otra experiencia más y cada día pues vamos a ir experimentando cosas más hay restaurantes a todos los todas las orillas y más me quemo aquí gracias a la persona también que me recomendó un saludo bastante grande y como les digo que ahí poco a poco pues vamos a ir entrando en lo que es a El Salvador o a otros países porque vamos a ir explorando cosas más bonitas cosas bonitas en todo el territorio del mundo porque nuestro país tiene unas cosas otro país tiene otras cosas y así mismo pues vamos a ir a ver que encontramos supuestamente este ángulo se mira mejor que otros ángulos ojalá pues que no se me corte la imagen porque tiene que cuando se me calienta lo que es el teléfono se corta rápido la imagen porque se calienta mucho cuando viene pues está saliendo el sol y también así mismo se calienta todo sacándome la foto del recuerdo ahí y la bajada para abajo vamos a comprar una minuta ya que en Guatemala pues la llamamos nosotros granizada como la hacen aquí ¿cuáles son los precios que tiene? hay de adoro alpajalea unos 50 goles de chicotensada unos 50 la de limón y dos dólares la de plato con fruta tienen variedades de minutos hay de fresa piña uva coco chicle y menta eso va gracias ¿qué sabor lo tiene? de fruta ¿de favor cualquiera? no le va a hacer leche piña todo le va a hacer leche condensada hay fresa uva poco solo piña fresa de todo eso el gusto de usted leche condensada no eso no eso no eso no está mariendo si por favor esta es la fruta o el quineyo la piña la piñita está bien preparada es el tamarendo y así quedó bien preparadito acá pues me voy a mojar un poquito más para agarrar un poquito más de cerca ojalá que no venga el agua hasta aquí porque si no me voy a mojar si ven algunas olas llegan hasta acá aquí eso es lo que se paga es el parqueo nomás ya si quieren comer algo pues y otras cosas son 3 dólares de parqueo hay otro parqueo que se que se paga pues hay de 3 dólares y ahí es para el gusto de cada quien eso es lo que se viene alrededor y amigos pues muchas gracias por ver este video y ya saben por ahí si les gusta pues dejen el like si no pues dejen el no me gusta ahí todo es válido ahorita verdad así que voy a cortar antes que se me corte porque capito se acaba dando bastante el teléfono pero ha sido una experiencia más de parte de mi persona venir a estos lugares y poder grabar estos videos de aquí para la piedra para el tunco hay como unos 50 metros pero me imagino que no me puede meter uno para allá no sé no creo tanto van de la fotografía a los muchachos pues de aquí llega el video y pues nos vemos en una próxima se despide amigo hola hasta la próxima chau